Una niña china observa cómo arrestan a su párroco y entran a profanar la iglesia. Han llegado hasta el sagrario. Lo han abierto y han tirado la eucaristía al suelo. La niña queda horrorizada. Decide venir todos los días a escondidas para rezar delante del Señor y adorarle. A partir de hoy vendrá a comulgar una sagrada forma cada día. Ya solo quedaba una forma. La niña fue a la iglesia como siempre. Reza, adora y como todos los días, comulga. En ese momento sonó un disparo y cayó muerta. Mártir por su amor a la eucaristía. Los comunistas la habían descubierto. Yo me paré a pensar porque mi corazón estaba muy vacío, estaba muy mal. Y es la sensación de tener 16, 17 años, estar ahí y no tener ganas de vivir. No tener ganas de seguir adelante. Dices, pero ¿cómo puede ser lo que me queda de vida? Y al día siguiente, esa noche, dijo el cura, vamos a tener una hora santa. Y entonces veo que nos meten a la capilla. No era bonita, no era nada. Y esa noche no había nadie que cantara, no hubo nadie que hiciera ninguna meditación. El único que estaba era el sacerdote y el santísimo. El sacerdote expuso al santísimo y se fue a confesar. Y nos dejó allí una hora solos, o yo creo que fueron dos horas, yo no sé cuánto tiempo fue aquello. Pero dije, ¿qué hace? ¿Nos deja y se va? ¿Y qué hago yo aquí? Una hora, en la capilla. Y yo no lo sé, yo no sé qué pasó. Pero aquella noche, ese trozo de pan estaba en la custodia, estaba en el altar. Y yo le miraba, y yo notaba que él me miraba. Y yo decía, que no, que eres un trozo de pan, que los trozos de pan no hablan, que no puede ser, que no, que no. Pero en ese que no, que no, que no, hubo un momento que me deshice y que me derrumbé. Y que yo recuerdo que abrí el corazón. O sea, una randijita, pero lo abrí. Y el señor, entró, entró, ¿no? Entonces, justo en ese instante, mi vida cambió. Donde no tenía sentido, lo empecé a tener. Donde todo estaba oscuro, de repente había luz, no entendía nada, de repente no entendía todo. Fue así, porque en la Eucaristea estaba el señor, y el señor había entrado en mi corazón. Y de repente yo entendía todo, claro. El momento más precioso para el cristiano es aquel en el cual, después de haber comulgado, posee a Jesucristo en lo más íntimo de su alma. Es el momento que se habla de corazón a corazón, y se deposita a sus pies todas las penas y deseos. En esta ocasión, se debe ofrecer al señor adoraciones, pedidos y acciones de gracias. Este piadoso ejercicio debe prolongarse al menos por cierto tiempo, pues sería bastante inconveniente darle la espalda al divino huésped, saliendo de la iglesia inmediatamente después de haberlo recibido dentro de sí. Cierto día, San Felipe Neri se encontraba en la iglesia del oratorio en Roma, y vio a un hombre que después de comulgar, volvía a su lugar y cogía sus pertenencias, y se dirigía a la puerta de salida. Contristado con esta irreverencia, el santo llamó a dos monaguillos y les ordenó. El hombre, cuando vio a estos acólitos a su lado, se paró y preguntó, ¿qué significa esta ceremonia? San Felipe, que había salido también del altar, se aproximó a él y le explicó, Usted acaba de recibir la comunión y lleva dentro de sí al santísimo sacramento. ¿No cree que es conveniente acompañar al buen Dios mientras es llevado fuera de la iglesia? Y continuó, Entre, mi querido amigo, y haga su acción de gracias como hacen todos los buenos cristianos.